Las manos vienen arriba sin las palmas Todos así Vamos a darle el nombre a nuestro nuevo disco Que lo que canten todos bien fuerte ¡Vamos a darle el nombre a nuestro disco! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué saben? ¡Un aplauso de la puerta de atrás! Venga, luna para José. ¡Vamos! ¡Llevés en las cubas! ¡Mierda González! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fueron abajo! ¡Fueron abajo en el bajo! ¡Vemos a Juanjo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!